Te vi pasar con tu carita de ángel, ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí, lo sé Mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, perdí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, más que con él Me te hizo de invitarte a bailar La rola que sonaba, excitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegadito los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas